Por otro lado, ¿quieres saber qué nos encanta comer a los conejos? Eh, ¿galletas? No, un poco de heces. Y sí, lo llaman coprofagia. Este proceso obligatorio en los conejos hace que a la edad de 10 días, los conejos bebés se coman las heces de su madre. Ñam, las albóndigas de mamá. Por último, a veces vemos el cuerpo de otro conejo muerto y no sabemos qué está pasando, así que cuando no sabemos qué está pasando, seguimos nuestros instintos. Y nuestros instintos nos dicen... Entonces, ¿sigues pensando que somos lindos? Gracias.